Bien, le hemos estado informando ayer, tuvimos incluso un enlace con don Roberto Loya, el representante de los comerciantes del Mercado Hidalgo, para platicar un poco de la problemática del comercio ambulante en Guanajuato Capital, que realmente se ha convertido ya en una crisis, ya no solamente social, es ya un asunto político, tiene que ver con una postura de gobierno. Edgar Castro Cerrillo está por terminar su gestión y realmente estará dejando un asunto que incrementa sus niveles de conflictividad. Tere Segura está en la línea telefónica, platicó con varios ediles al respecto y el día de hoy incluso hubo una postura por parte de Edgar Castro Cerrillo. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, como lo comentas, para comentarte, platicamos con varios miembros del ayuntamiento sobre este conflicto de comerciantes que en estos últimos días se ha recrudecido en la capital del Estado por la invasión de los espacios en la vía pública, del comercio informal, que de cierta manera se ha apoderado de las calles con los permisos incluso del propio gobierno municipal. Y bueno, ayer comentábamos con Samantha Smith, la regidora del PAN, que es presidenta de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, esta comisión que también tiene que revisar... perdón, que tiene que revisar de cierta manera estos permisos que se dan en la vía pública con el director de fiscalización y que, bueno, hay que recordar que durante casi toda la administración en que Efraín López Rodríguez estuvo al frente de la dirección de fiscalización, pues nunca, casi nunca se presentó en esta comisión para tratar temas como permisos de comerciantes, ambulantes, semifijos o incluso de permisos de alcoholes. Samantha Smith, la regidora, reconocía que el gobierno, el actual gobierno del que hoy ella forma parte, pues dejará una gran problemática para la siguiente administración, un comercio desbordado donde nunca hubo orden, nunca hubo una regulación y tampoco una supervisión por parte de las autoridades correspondientes, en este caso del director de fiscalización y, bueno, una proliferación de comercio ambulante con la complacencia de las autoridades municipales, Javier. También platicábamos con Ramón Izaguirre, el síndico, con el regidor del PRD, Julio Ortiz, y, bueno, los tres coinciden en que en esta administración el comercio semifijo se ha desbordado en la ciudad. Tenemos un poco de lo que nos dice Samantha Smith. Si te parece, vamos a escuchar lo que nos comenta Samantha Smith al respecto del comercio ambulante. Escuchemos a la regidora del PAN. Hay que decir que lamentablemente esto nunca ocurrió con la Comisión de Servicios Públicos Municipales donde teníamos o debíamos de trabajar en sinergia y en constante comunicación con el director, lo cual, bueno, pues no, nunca sucedió, ¿no? Y hablo de varios de estos directores, ¿no? En el tema de fiscalización, tanto en el tema de servicios municipales. Entonces, pues yo lamento que a final de cuentas el saldo que estemos dejando al cierre de esta administración sea un comercio informal desbordado, donde no hubo nunca un control, donde no hubo nunca una real supervisión, un real balance. Siempre hablaba yo de este equilibrio que tenía que haber. Pero obviamente tenemos que respetar a la gente que busca esta manera digna de ganarse la vida. Pero, pues también tenemos un ordenamiento, tenemos reglamentos y estamos hablando de una ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Esto es un tema que no podemos oslayar. Hay que decir que lamentablemente esto no. Ahí está Tere, Samantha Smith. Importante lo que dice, finalmente es elegidora del PAN. Ella es esposa de Alejandro Navarro, quien es el alcalde electo. Importante lo que tiene que indicar como la visión y sobre todo la problemática que se va a heredar. No solamente se va a heredar a la siguiente administración, Tere, también viene el Festival Internacional Cervantino, vienen eventos importantes para la capital y que no se tenga orden, pues se vuelve también algo importante de resolver. Así es. Así es. Ella lo que también reconocí ayer, como bien lo acabas de mencionar, es que Alejandro Navarro tendrá un gran reto en esta materia del comercio, sobre todo porque inicia su gobierno el mismo día en que arranca el Festival Cervantino. Y por lo que ha dicho el alcalde, Edgar Castro, pues estos permisos que se van a dar para comerciantes de la temporada se van a estar dando como en conjunto con la comisión de enlace del próximo gobierno para que no haya ahí al rato señalamientos de que le dejaron un problema a Alejandro Navarro. Pero si quieres lo comentamos más adelante, Javier. También déjame comentarte que el síndico Ramón Izaguirre nos señalaba que pues esta invasión en la vía pública, estos permisos que se dieron tendrían que haber pasado algunos por el pleno del ayuntamiento, tendrían que haber sido autorizados y que nunca pasaron por el ayuntamiento, ¿no? Fiscalización prácticamente no sabemos si actuó solo o si lo hizo con Secretaría de Ayuntamiento, que es de donde depende la dirección de fiscalización, o incluso desde la oficina de la Presidencia Municipal, ¿no? Menciona el síndico Asevera que huele a permisos emitidos con mucha discrecionalidad, como pues en algunas otras ocasiones el mismo síndico señalaba que la administración de Edgar Castro pues se ha caracterizado por revisar los temas, atender los temas a discreción. Entonces, pues el tema de los permisos ambulantes también se ha dado y que esto ha generado pues este desbordamiento de comerciantes en la vía pública, no solo en el Mercado Hidalgo, ¿no?, en la Plaza de Gavira, que es donde se destapa, digamos, esta problemática, también en el resto de las plazas de la ciudad y las banquetas. Escuchemos un poco de lo que nos dice Ramón Izaguirre. Adelante. Hay que pasar por el ayuntamiento. Yo creo, no me atrevería a decir que actuó solo, actuó sin el ayuntamiento, sí, o sea, creo que actuó con otras entidades de la administración y sin que se asumiera una política pública en torno de ello, que hubiera sido lo ideal que se permitiera que el ayuntamiento trazara políticas públicas en torno a esto y que nuestras áreas las ejecutaran. Fue al revés, las áreas se ejecutaron y nunca se informó al ayuntamiento a cabalidad cómo se estaban decidiendo este tipo de cosas. Y hoy lo vemos. Hay permisos que se otorgaron para ocupar vía pública. En esta administración no está claro cómo se otorgaron o por qué se otorgaron y que están siendo conflictivos. ¿O sea, huele a irregularidad? Huele a una gran discrecionalidad, no sé, más bien. O sea, porque a lo mejor el permiso es regular, o sea, lo dio la dependencia que lo tenía. Pero el chiste es que se están dando con una, los que se dieron fue con una gran discrecionalidad y no con una política general trazada por el ayuntamiento, que eso es lo que se tendría que estar generando. Sobre todo, de acuerdo a las zonas a proteger en la parte histórica de la ciudad y ves permisos otorgados dentro del casco histórico que no te explicas. Ahí está. Rastros de irregularidad, Tere. Así es, de irregularidades. Pero lo que nos decía Ramón y que tiene, el síndico, perdón, y que tiene un poco de razón, es que más allá de la irregularidad, o sea, finalmente hay un permiso que tienen los comerciantes y que es emitido por la autoridad, ¿no? No hay nada de irregular, ahí la irregularidad pues vendría a ser la actuación del funcionario público quien da estos permisos. Así es, los criterios para poderlo. Exactamente, de qué manera se da, ahí lo que señala él, ¿no? La discrecionalidad con los que han sido emitidos estos permisos para el comercio que ha permitido que se apoderen de los espacios públicos. Un poco el regidor del PRD, Julio Ortiz, también tenemos una postura al respecto. Él fue más mesurado en sus opiniones, señaló que, reconoce que sí hay una proliferación de comercio semifijo en la ciudad, pero que él prácticamente dice, todo se puede hacer, podemos dar permisos para el comercio. El problema viene cuando los comerciantes, pues, abusan, ¿no? O sea, les das un permiso para que se instalen, pero ellos ponen cajas, mesas, rejas y ocupan mucho espacio de la vía pública y, bueno, esto genera, pues, ahí vienen los conflictos, las invasiones en los espacios públicos, aunque sí reconoce también que hubo permisos que no pasaron por el ayuntamiento y, pues, que a pesar de esto, el ayuntamiento, pues, no dijo nada, se quedó callado, no pidió cuentas al director de fiscalización de cómo es que se están dando estos permisos, por qué se están dando y bajo qué criterios. Y, bueno, finalmente reconoce que, pues, fue un ayuntamiento omiso en este sentido de los permisos. Si te parece, escuchemos las declaraciones de Julio Ortiz. Adelante. Está revisando. ¿Por qué salen nuevos puestos o nuevos permisos sin tener la dinámica que debe de seguir la reglamentación? Es decir, al día de mañana ya aparece un nuevo puesto. ¿Dónde está el permiso del ayuntamiento? Sí, eso ya es brincar, si es una violación. Ahí, por ahí debemos empezar. El director de fiscalización estuvo brincándose, no solo los reglamentos, sino la autoridad del ayuntamiento, porque, pues, en esta administración ha sido evidente que se han duplicado o proliferado los comercios semifijos. Es que el problema de esa proliferación o ese tema es que no tienen orden. Mire, se les da un permiso, alguien les da un permiso que no ha sido el ayuntamiento, alguien les da un permiso, y empiezan a poner cajas, mesas, sillas, y hacen un relajo y empiezan a bloquear las banquetas, y la gente tiene que bajarse a las vías vehiculares para poder caminar, y eso es muy peligroso. Lo primero que nosotros tenemos que cuidar es al peatón. Si nosotros estamos violentando el cuidado de las banquetas, obviamente estamos poniendo en riesgo lo principal que debemos cuidar. Bueno, Tere, y hoy entonces habló Edgar Castro Cerrillo, el alcalde. Sí, hoy, Javier, en el Chacaleo, pues, aprovechamos para preguntarle sobre este tema del comercio al alcalde, y bueno, la postura que toma es señalar a quienes han criticado a la administración, decirles que, pues, no tienen conocimiento, que lo hacen sin conocimiento estos señalamientos, y que siempre se han dedicado, pues, a desprestigiar, a desestabilizarla. Una administración que ha trabajado bien y que ha tenido muchos aciertos y muchos resultados, y que, pues, ellos, los que critican, no dicen nombres, pero sabemos a quién se refiere, que nunca propusieron nada, ¿no?, que nunca propusieron, que los tres años se dedicaron a desestabilizar, a criticar, no hubo propuestas de su parte. Pero bueno, yo quiero decir aquí, Javier, hay que recordar, Giovanna Rocha es presidenta de, perdón, Samantha Smith, presidenta de una comisión de servicios públicos municipales, siempre estuvo pidiendo la comparecencia o el apoyo para trabajar coordinadamente con el director de fiscalización, el director de fiscalización nunca llegó, el síndico Ramón Izaguirre, este, en el Pleno del Ayuntamiento hizo varias propuestas en materia de transparencia, transparentar este tema del uso de los recursos, los recursos que se asignan a medios de comunicación, recordarás, y que también sus propuestas, pues, nunca, nunca pasaron, nunca les dieron el visto bueno, y bueno, este, y es lo que dice Edgar Castro, menciona que la administración o su gobierno siempre ha trabajado a favor de los derechos, respetando los derechos humanos de los comerciantes, ya sean fijos, semifijos, ambulantes, haciendo un equilibrio, señala que no les puede negar, este, pues, que trabajen, ¿no?, que hagan el comercio, porque igual de la misma manera que los fijos tienen en el derecho también los semifijos, algo, algo que me llama la atención, este, recordaremos ayer con el señor Roberto Loya, líder de los comerciantes, y bueno, la nota que publicamos el domingo, donde los comerciantes del mercado Hidalgo, este, pues, hacen el señalamiento directo al secretario de Ayuntamiento, Carlos Torres, de que hubo una amenaza, ¿no?, una presunta amenaza de que si no dejaban de manifestarse, pues, iban a comenzar a revisar su situación legal al interior, en los locales, sus concesiones que ellos tienen como locatarios, y lo mismo menciona el alcalde, dice, está bien, en el tema de los comerciantes de Gavira, vamos a revisar a los de afuera, pero también vamos a revisar a los locatarios la situación, porque le deben mucho dinero a la tesorería municipal. Si quieres, vamos a escuchar lo que nos dice Edgar Castro. Adelante. Pues, actores del comercio, no ha habido en ningún momento ninguna, pues, invasión. Lo que hay a un lado del mercado Hidalgo es, bueno, principalmente, este, un tema de comerciantes que tienen muchísimos años estando en esos lugares, este, con permisos que fueron otorgados en otras administraciones, en los cuales ellos vienen pagando y refrendando sus plazas, que es lo mismo que tenemos que revisar en el análisis de quienes están al interior del mercado, para saber y conocer también cuál es el estatus que se tiene, desde luego, en carácter fiscal e ingresos que deben también a la tesorería. Con ello, lo que quiero volver a manifestar y centrarme en el tema es que nosotros somos respetuosos de los derechos, tanto de quienes están al interior del mercado como de quienes están fuera de él. Creo que, y yo lo vuelvo a reiterar, aquí siempre debe de haber la voluntad de todos los actores, inclusive de quienes irresponsablemente hacen algunas aseveraciones por falta de conocimiento. Primero deben de acercarse, desde luego, a las áreas correspondientes, o bien, desde luego, también platicar con su servidor para poderlos enriquecer de lo que en muchos años no participaron, no trabajaron, y ahora es muy fácil al final de la administración a estas alturas, pues venir a criticar, a venir a desestabilizar, que por demás, pues hemos sido testigos, y muchos de quienes, pues, hemos venido trabajando así todos los días, y lo difícil, reitero, que es mantener un equilibrio en todos los sectores. Entonces, un caso en particular, pues bueno, han sido en varios tiempos y en varios momentos, cuando se ha criticado, cuando se les da a los comerciantes algunos espacios para que realicen sus comercios, pero también nosotros nos estamos apegando al completo estado de derecho y de los derechos humanos, en donde les tenemos que dar, desde luego, a todos, claro, en diferentes lugares y espacios, respetando el primer cuadro de la ciudad, pero haciendo esto siempre con el diálogo, que yo siempre he mencionado que el diálogo es la herramienta más poderosa para poder lograr los consensos y generar los acuerdos. Bueno, Edgar Castro Tere, argumentando el derecho, el respeto al derecho a trabajar a otras personas, sí, digamos que ese no está en cuestionamiento, el cuestionamiento es sobre los criterios para entregar esos permisos y el desorden con el que se están entregando. Yo creo que es una parte fundamental, digo, creo que ahí no se centra el debate, creo que inclusive los comerciantes del mercado de diálogo lo han mencionado, digo, preocupante finalmente que ante la crítica responda con, ok, sí los vamos a revisar, pero también los vamos a revisar a ustedes, pues bueno, eso ya raya en el amago. Yo creo que la parte fundamental, Tere, finalmente es el momento en el que estamos discutiendo este tipo de cosas, o sea, es decir, estamos a ocho días de que termine su gobierno, impresionante que a estas alturas del partido se siga debatiendo algo que es elemental en la parte de la gestión pública y la gestión urbana de una ciudad, sobre todo como Guanajuato Capital. Así es, Javier, pues es lamentable, ¿no? A ocho días, como bien acabas de mencionar, de que vaya a terminar la administración, pues sigamos teniendo este tipo de problemáticas en la capital y que pues la respuesta o la postura de nuestro gobierno sea este, con este tipo de argumentos y con estas respuestas hacia los miembros del ayuntamiento, casi casi que les dijo flojos ignorantes que no saben y que no trabajaron y bueno, y que no haya pues una solución real a esta problemática, ¿no? Afrontar o reconocer, pues que las cosas no se hicieron bien, que no hubo orden y que pues sí, hay bastantes permisos que se dieron sin que se explicara cómo, cuáles fueron los criterios. De acuerdo, Tere. Pues te agradezco mucho el reporte, Tere, muy amplio y seguiremos en contacto para ver cómo avanza este tema. Gracias, Javier. Buenas tardes. A ti, Tere.